El 29 y el 30 va a haber una medida de fuerza, el 29 va a haber presencia en el lugar de trabajo pero con paro, sin atención al público, y el día 30 sin presencia de los trabajadores en las distintas sedes bancarias. Esto lamentablemente es decir que llegamos después de más de 45 días de conciliación obligatoria en el medio de trabajo donde no tuvimos una sola propuesta decente, seria, de la parte empresarial. Hace más de 45 días hicimos una medida de fuerza que fue contundente y por eso nos decretan la conciliación obligatoria. Ahora obviamente vamos a tener la misma contundencia con un paro de 48 horas y vamos a agregarle una movilización para el día de mañana, el 29, donde la medida de fuerza va a ser acompañada por esta movilización en respaldo y se van a sumar otras asociaciones gremiales en función de respaldar nuestro reglamento. Nosotros empezamos con un paro de 24 horas, como lo dije anteriormente, continuamos con 48 horas y continuaremos subiendo, así tengamos que hacer de 72 o de 5 días, hasta que tengamos una respuesta genera. Tenemos que pensar que hay 140 trabajadores del Banco de Desarrollo que no han cobrado nada y han pasado la Navidad más triste de su historia familiar. Esto realmente es irrespetuoso por las creencias, por el amor al prójimo que se le da a la fiesta navideña y que uno está siempre tratando de estar acompañado de sus seres queridos. Gracias.